Saludos y bienvenidos a todos a un estadio que podríamos considerar el paraíso del fútbol. Las condiciones climatológicas no podrían ser mejores, así que las llamas de la expectación están a tope. Se ha hablado mucho durante las horas previas al encuentro sobre que no hay mejor manera de pasar una tarde, recuperarse de la comilona y disfrutar de la sobremesa sentado en las gradas para ver un magnífico partido de fútbol. Menudo escenario para los protagonistas del partido de hoy, ¿no os parece? Según nos comentan, así va a quedar la cosa, 4-3-3 sobre el campo. Sí, es un sistema que ha demostrado funcionar especialmente bien siempre que se juegue con buen ritmo y hombres habilidosos en banda. Será esencial que el equipo haga funcionar la combinación entre defensas y extremos. Esto es algo que es importante recalcar, ¿eh? Espero mucho movimiento, con defensas sumables al ataque y desolando a los hombres en banda para pasar al medio y dar intensidad al ataque. ¡Ya rueda la pelota! ¡Julio César! ¡Balón para arriba! ¡Lima! ¡Busca una buena jugada! ¡Corta la jugada de peligro con una buena! ¡Busca una buena intervención! Diego Reyes ¡Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo! ¡Optan por retrasar esa pelota! ¡Busca una buena jugada! El reparto de la posesión está siendo desigual, pero las ocasiones andan parejas. ¡Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás! Sin duda, hoy se están imponiendo los defensas y las líneas medias. ¡Busca una buena jugada por la izquierda! ¡No querrán que sea en vano! ¡Debe colgar el balón al área! ¡La manda bien lejos para alejar el peli! ¡Qué buen juego de pies! ¡Tiene carril para correr por la izquierda! ¡La pone! ¡La bombea fuera de peligro! ¡Balón arriba! ¡Prefiere jugar el balón en largo! ¡Me da que es fuera de juego! ¡Sí, así es! ¡El portero la manda lejos! ¡Ocasión clara! ¡Una muy buena parada! Le ha pegado bien, la ocasión era inmejorable. Sabía dónde estaba el portero, pero se la saca de cine. ¡Quiñone! ¡Trata de colarla entre líneas! ¡Dentro del área! ¡El balón vuela! ¡Julio César! ¡Quiere jugarla rápido hacia adelante! ¡Lima! ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Juega hacia la banda derecha! ¡Despeja como puede! ¡Sí, señor! ¡Qué bien salió al corte! ¡Quiñone! ¡Cambia el juego a la izquierda! ¡Retrasa! ¡No tenía muchas más opciones, eh! ¡Busca una buena jugada! ¡La manda lejos! ¡Y no se complica! ¡La defensa debe replegarse! ¡Gran juego de toque! ¡Domingue! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Y así finaliza esta primera mitad del encuentro! ¡Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades! ¡Pero todavía sin que ninguna jugada culpina el gol! Bueno, la verdad es que su actuación ha sido muy deficiente, ¿eh? Y en ataques prácticamente nulos, ¿eh? ¡Incapaces de disparar ni una sola vez a puerta! ¡No hay goles! ¡A ver si dan trabajo a nuestra garganta en la segunda mitad! ¡Y el balón vuelve a rodar! ¡Será interesante ver una cosa! ¡Y es el efecto que ha tenido el descalzo en ambos equipos, eh! ¡Lo que sí puedo asegurar, eh! ¡Y además te lo aseguro! ¡Es que el marcador no tardará en estrenarse! ¡Porque es evidente que le reduzcan la victoria! ¡Posición correcta! ¡Quieres subir el ritmo! ¡Juegan por la banda! ¡Está hecho un mago del balón! ¡Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión! ¡Va por el balón! ¡Gol! ¡Pero bueno, pero bueno! ¡Sensacional! ¡No se puede definir con más clase! ¡Madre mía, qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Ha sido espectacular, eh! ¡Esta es la forma perfecta de empezar la segunda parte! ¡Sin duda, esto es la definición de un superclase! Tenía mucho que dar, o lo que es lo mismo, mucho fútbol en las piernas, ha estado absolutamente imparable. ¡El partido prosigue con el 1-0! Bueno, llevaron 1-0 y en mi opinión, te digo una cosa, eh. Algunos jugadores todavía no han salido ni del vestuario. ¡No se puede! 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 ¡ Quiñones Puede buscar el disparo ¡Menuda manopla del portero! Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra, eso te lo aseguro Busca una buena jugada Retrasan el balón y vuelven a empezar Puede tener ocasión si llega al centro Quiñones acaba de estrenarse como goleador en el partido Diego Reyes, balón en largo Lima Domínguez Lima Domínguez Está haciendo de las suyas por la derecha A saber lo que trama Ahí busca hacer daño Balón arriba Vuelca el juego a la banda derecha La juega Hace lo posible por alejar el peligro Bueno, pues parece que tenemos cambios en los dos equipos Y aparece para despejarla Realiza una incursión por la izquierda Supera la defensa por alto Ahora hay una cosa clara, la defensa está mucho mejor organizada ya Una lección de juego combinativo Abre el campo No tienen muchas opciones Pero algo tendrán que hacer para remediar esta situación Esta puede ser la última bala que le estén en la recámara Ojo, eh, vamos a ver si hacen algo Tienen que ser un poquito más incisivos cuando llegan a estas posiciones La manda arriba Vaya entradita El portero saca en largo Quiñones Aquí está el pitido final El partido concluye La crónica del partido se podría resumir en un instante fatal El momento de ese error defensivo Que les cuesta los puntos Han asumido muchos riesgos durante el partido Y al final una jugada aislada en el segundo tiempo les ha costado un disgusto Hemos llegado al final del partido No me extrañaría que el perdedor tenga ganas de revancha Gracias Julio por acompañarnos Gracias, siempre es un placer trabajar contigo